Y dos auxiliares de la policía le salvaron la vida a un recién nacido que, oigan esto, había sido abandonado en un parque en el norte de Bogotá. Ana Melina Mendoza, muy buenos días y los detalles de este caso. Hola Carolina y televidentes de Despierta Bogotá, buenos días. Pues los hechos ocurrieron ayer a las 6 de la mañana. Dos auxiliares quienes están prestando el servicio militar en la policía hallaron a una bebé de tan solo horas de nacida abandonada en una zona de la calle 129 con avenida Boyacá. Esto es localidad Suba. Hablemos con uno de los jóvenes que encontró a esta bebé. Muy buenos días, bienvenido a Despierta Bogotá. ¿Ustedes cómo encuentran a esta niña? ¿En qué estado la encuentran? Muy buenos días. Pues nosotros nos dirigíamos a nuestro punto de pasión, en lo cual yo iba hablando con mi compañero. Y en eso miramos una casa sospechosa, en lo cual nos decidimos acercar. Y en eso encontramos a esta bebé. ¿Ustedes inicialmente pensaron que la bebé estaba muerta? Porque no, digamos que cuando la encontraron también tenía sangre todavía en su cuerpo. Sí, claro, nosotros al verla y pues al ver que no se movía ni nada, pues pensamos que estaba muerta. Pero al yo alzarla y al quitarle el cordón bilicar que tenía en el cuello, pues la bebé emprendió un llanto. Y en eso ocurrimos a coger un taxi, el cual nos hizo el favor de llevarnos a la clínica más cercana. Bien, ella fue trasladada entonces a la clínica Chayu. Vamos a hablar en este momento con el jefe oficial de inspección de la Policía de Bogotá, Coronel Marín, para que nos cuente qué se sabe de los papás, qué se sabe de las personas que la abandonaron, si se tiene alguna información. Buenos días. Efectivamente, en este momento la Policía Nacional está verificando quiénes son los padres de la niña. Estamos atentos, verificando, porque en este momento no se ha podido lograr la ubicación de ellos, pero pues estaremos muy pronto dando los resultados sobre los padres de la niña. Bien, Coronel, muchísimas gracias. Esta es la información. Entonces, la menor de edad se encuentra en buen estado de salud, según nos confirman las autoridades. Y esta es la información de orden público hasta el momento desde la Policía Metropolitana de Bogotá. Sigan ustedes con más información. Ana, muchísimas gracias. Pues es un alivio en todo caso que hayan llegado estas personas y que hayan podido salvarle la vida a la niña. Siete de la mañana en punto. Despierta Bogotá.